Hola, ¿cómo están amigos de Global IT? Continuamos aquí en el programa y un tema, Adrián, fundamental que siempre vamos a ver y siempre ha estado embebido en cualquier desarrollo tecnológico en las compañías, es el término o el término de la seguridad o la ciberseguridad hoy en día, ¿no? Así es, y sobre todo tomando en cuenta que a partir de la pandemia los entornos digitales se transformaron de la oficina directamente a pasarlo a la casa, lo que podría generar mayor vulnerabilidad y pues porque no tenían el control directamente de los sistemas del Departamento de Tecnología. Así es, definitivamente, y para eso tenemos a una empresa, a una compañía líder desde hace muchos, muchos años en términos de la ciberseguridad en las compañías, tenemos a Ramón Castillo, él es gerente de ingeniería en México para Forcepoint. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Oye, Ramón, me encantaría empezar esta entrevista para que nos des tú como especialista en todos estos términos que estamos viviendo en este 2022. Venimos de muchas vulnerabilidades, de muchos retos que tenemos en las empresas después de una pandemia que esperemos que ya estemos de salida, pero cuéntame todas esas tendencias, ¿qué es seguramente las compañías lo que te están diciendo, lo que están necesitando? Para este, pues ya se nos va el año tan rápido, ya estamos en el segundo semestre, ¿no? Sí, ya casi empezamos el segundo semestre. Bueno, qué bueno que lo comentas. Fíjate que nosotros en Forcepoint sabemos qué es lo que las empresas están necesitando a través de las solicitudes que nos han hecho en temas de ciberseguridad. Nosotros hemos visto que en el mercado hay muchas tendencias con respecto a transformación digital. La pandemia aceleró todo este proceso. Muchas de las organizaciones empezaron a ir en la nube. Si no estaban en un proceso de migración hacia la nube, se empezaron a ir para allá. Por ejemplo, estábamos hablando de que más de 300 millones de empleados a nivel mundial se fueron hacia la nube, nada más en el periodo del pandémico. Ahorita ya están algunos regresando. Y nosotros como Forcepoint hemos tenido la oportunidad de ayudar a estas empresas a fortalecer sus esquemas de ciberseguridad. ¿Cómo lo hacemos? Lanzamos precisamente este año una propuesta que se llama Forcepoint One, que es un tema de ciberseguridad todo en uno, por decirlo de alguna manera. Hay, por ejemplo, déficit de especialistas en ciberseguridad. Y esto hace que las organizaciones no puedan manejar la ciberseguridad de manera adecuada. En promedio, una empresa, digamos mediana, grande, tiene aproximadamente 50 soluciones diferentes dedicadas únicamente a ciberseguridad. Imagínense la fuerza laboral que se requiere para tener todo esto a punto, administrarla y darle valor a la organización con respecto a este tema de protección de la información. Oye, y por ejemplo, actualmente se habla mucho del Zero Trust. Obviamente las empresas actualmente están teniendo esta forma de ver la ciberseguridad, no confiar en nadie y siempre por lo regular, por donde empieza el ataque, es por el eslabón más débil, que es el factor humano. ¿Cómo empezar a trabajar esto para que en Zero Trust se trabaje sobre la confianza para que el humano deje de regarla? Sí, de hecho, el eslabón más débil, como bien lo dices, es el ser humano, el usuario, como tal. La postura de Zero Trust es nunca confíe, siempre verifica. Las personas somos de facto confiadas. Cuando vas a entrar a un lugar y hay una persona detrás de ti, generalmente le dejas la puerta abierta. Y eso es una confianza explícita. Lo que nos dice el concepto de Zero Trust o el principio de Zero Trust es nunca confía, siempre verifica. Si nosotros lo extrapolamos a temas, digamos, de trabajo remoto, por así decirlo, yo realmente podría o no confiar que el usuario que se está tratando de conectar a mi servicio, a mi servidor, a mi información, es realmente el usuario que quiere o que dice ser, o mejor lo verifico y no confío. Pero esto va mucho más allá. No solamente no confío en el usuario, sino tampoco confío en el dispositivo. Por ejemplo, estábamos hablando que aproximadamente el 40% de todos los dispositivos que están accediendo a nivel mundial a aplicaciones de la organización son dispositivos no administrados por la organización. Oye, pero aquí rápido, para complementar esa pregunta. ¿Esto no también choca un poco con la tendencia anterior del BIO, del Bring Your Device? Es que no es que choque. Simplemente voy a verificar que tu dispositivo no administrado en esta ocasión, por ejemplo, cuente con las medidas de seguridad suficientes para poderte dar permiso de ingresar a mi servicio. Y dos, verificar tu identidad. Que realmente, de alguna manera, tú verifiques con un doble factor de identificación, que realmente tú eres la persona que se está accediendo a ese servicio. Increíble. Ramón, nos queda poco tiempo, pero me encantaría que nos dieras como un overview de cómo se encuentran las compañías mexicanas hoy con respecto a términos de ciberseguridad. Venemos de todos estos retos de dos años y medio de pandemia. Vienen tantos temas de ransomware que sigue y continúa. Temas en usuarios desde el B2C. Sí, sabemos que el B2B son increíbles, pero cada vez vemos que es una puerta de entrada también para la parte empresarial. ¿Cómo tú identificas en este momento al empresariado y en México en temas de ciberseguridad? Mira, ha crecido mucho la conciencia de los empresarios en México con respecto a temas de ciberseguridad. Los tomadores de decisiones, los boards de directores, están cada vez más involucrados en temas de ciberseguridad porque muchas veces ellos mismos han sido víctimas de algún tipo de estafa. No quiere decir que hayan caído en ella, pero sí han sido víctimas de algún intento como tal. Entonces, esto ha hecho que ellos tomen conciencia. Esto ha habilitado también las inversiones en temas de ciberseguridad. Pero sabemos que no todo se resuelve con tecnología. También hay gente que tenemos un déficit de gente especialista en ciberseguridad. Hay, por ejemplo, ahorita más de un millón de empleos, de solicitudes de empleo o de demanda de empleo en temas de ciberseguridad. Por ejemplo, nada más aquí en México. Entonces, esos son factores que afectan también a las organizaciones. Hace falta, si bien los empresarios están conscientes y están invirtiendo, todavía falta hacer mucho más trabajo como tal. Oye, y finalmente, ¿qué recomendarías a las empresas? Finalmente, todos sabemos que existe el CIO, pero también se está generando nuevos puestos como el CISO para empezar a cambiar esa visión y realmente la seguridad sea la piedra angular de la empresa, porque al final pierdes algo por un ciberataque, pero no se puede cuantificar. Sí, tienes razón en esa parte. La figura del CISO es muy importante dentro de la organización y de hecho es uno de los trabajos que tienen que empezar a reportar a la mesa directiva o de las posiciones dentro de la organización que tienen que reportar a la mesa directiva. Uno de los, digamos, de los esfuerzos a los cuales se enfrenta el CISO es el tema de que tiene que justificar la inversión, porque las organizaciones no lo ven como inversión en temas de materia de ciberseguridad, si lo ven como un gasto. Es como un seguro, ¿no? Yo voy a comprar un seguro, tal vez para que... Siempre lo que dice uno, lo voy a comprar, pero nunca me va a pasar nada, ¿no? Entonces estoy gastando mi dinero, por eso es que lo ven como un gasto, ¿no? Pero al final de cuentas el CISO se está volviendo una figura mucho más influyente en la toma de decisiones de las organizaciones para siempre tener este factor de ciberseguridad en los procesos de negocio. No quiere decir que todo el mundo lo esté adoptando, pero sí hemos visto un crecimiento en ese factor de toma de decisiones. Ok. Increíble, Ramón. Te agradecemos mucho la oportunidad que hayas estado con nosotros. Sabemos que podríamos estar horas y horas hablando con temas, porque dijo, por ejemplo, está también la figura de CISO as a service, ¿no? Que también es bastante interesante. Son retos. Lamentablemente se nos termina el tiempo. ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde podemos encontrar todas estas soluciones que están desarrollando ahorita para las empresas? Sí, los invito a que visiten nuestra página, www.forcepoint.com. Ahí encontrarán toda la información con respecto a nuestras propuestas de ciberseguridad que tienen que ver con Zero Trust, SASE, prevención de fuga de datos y comportamiento humano. Increíble, Ramón. Te agradecemos mucho. Por favor, continúa aquí en Global IT. Por favor, suscríbase a nuestras redes, Adrián. Nos encuentran en YouTube, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en LinkedIn, Twitter como Global IT Media. Suscríbase y recuerde que todos los contenidos están en programas completos, pero también estamos por entrevistas. Nos pueden ver ahí. Dele clic. Continuamos.